Buenas noches amigos de Válvica Fé, Rita Castro les saluda y hoy estamos con Lúpulus. Usted nos va a contar un poco cuál es la idea de este lugar tan lindo que hoy día nos ha conocido. ¿Qué le contaron? ¿Cuál es la idea de Lúpulus? Bueno, Lúpulus es uno de los ingredientes principales de la cerveza. Nuestro lema es comida con pasión, entonces tratamos de hacer un menú en donde todos los pastillos tengan bastante pasión, ven con amor. Y pues el concepto se basa principalmente en hamburguesas, que son hamburguesas bastante diferentes y también en cerveza artesanal. ¿Qué se va a venir con el ambiente al mal de la buena comida? Pues en realidad creo que el ambiente es bastante bonito. Tratamos de hacer un tipo de beer garden en la parte exterior, que es en la que estamos ahorita. Y en la parte de adentro también un área bastante acogedora. Y pues básicamente también tenemos appetizers bastante variados. Y pues como les decía, igual las hamburguesas. Y creo que eso es básicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben, entonces ya saben lo que van a encontrar Lúpulus. Y pronto más detalles para hoy.